En la primera plaza libre de Cuba, como es ya tradicional, se rindió homenaje a uno de los más preclaros hijos de nuestra nación, Carlos Manuel de Céspedes y del Castillo, patriota que antepuso ideas y convicciones libertarias a existencia y fortuna. En el homenaje a Isel Natacha Ruiz, directora del Museo Casa Natal del Insigne Luchador, enfatizó en los rasgos conformadores de la identidad del independentista. Él fue, ante todo, un hombre de su tiempo, que es, dijo, la mejor manera de ser un hombre de todos los tiempos. El padre de la patria perdió la vida un 27 de febrero de 1874 en un sitio de Santiago de Cuba nombrado San Lorenzo. Narra la historia que hasta allí llegaron oestes españolas deseosas de apresar a quien encarnaba la rebeldía de un pueblo. El vallamés, solo, enfermo, con muy poca visión y casi desarmado, no vaciló un instante. Cayó disparando sus últimas balas. Ofrendó su vida en glorioso holocausto. Al conmemorarse hoy el aniversario 146 de aquel suceso, los cubanos evocamos al artífice de la clarinada independentista de Demajagua. Así patentizamos nuestro compromiso con la Cuba libre, equitativa e independiente con que soñara el ilustre Patricio. En Gran Maya, Kelim Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.